Tijuana, la tierra cumiai, el valle de los argüello, la nación del mítico Tijuana que hacían, ahora la gigantesca metrópoli de casi 2 millones de habitantes, territorio multicultural por excelencia, es la ciudad fronteriza más visitada del mundo, llena de oportunidades y gente trabajadora. Por eso, seguimos dando a conocer con orgullo su interminable historia, por eso somos Tijuana en el Tiempo. Gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios, vamos a continuar con nuestras investigaciones independientes de historias que nadie cuenta. Síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.